Mi esposa me abandonó con mis hijas y luego de dos años me vino a reclamar la casa a través de una comisaría de familia. Yo le entregué la casa, pero establecimos una cláusula que no podía vender esa casa. Este usuario no me hace una pregunta concreta, solamente me contó el caso. En todo caso, aquí hay que decir varias, varias cosas interesantes. La primera, cuando un padre o una madre ha salido del inmueble, definitivamente es recomendable rápidamente hacer un proceso de regulación de común acuerdo, centro de conciliación, comisaría de familia, defensoría de familia y CBF, o hacer un proceso judicial para regular derechos y deberes de ese papá que se fue o de esa mamá que se fue frente a los hijos. Establecer temas como la custodia, alimentos, visitas. Lo segundo, no puedo entender qué fue lo que hicieron en comisaría de familia porque los comisarios de familia usualmente no pueden dar ese tipo de órdenes a menos que hayan situaciones de violencia de por medio. De modo que lo que muy posiblemente pasó en la comisaría de familia es que esa señora lo convocó a usted a una conciliación y usted fue y muy amigablemente aceptó salir del inmueble. Para mí no tiene ningún sentido, fue definitivamente un error. Y ese tipo de acuerdos en pactos donde ella no podía vender, pues hay que entrar a revisar la validez legal de eso realmente. Es muy posible que no haya una anotación en el certificado de libertad y tradición de ese inmueble y esta señora se comprometió con usted a no vender y posiblemente sí va a poder vender porque no tiene ningún tipo de limitación legal real. Si incumple lo que han pactado, tendríamos que entrar a revisar si se pactó algún tipo de sanción o de castigo que posiblemente no se hizo. Soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Les invito a darle me gusta a este video. Siempre les invito. Pregunta lo que quieras.